¿Cómo hacemos que el dinero fluya fácilmente a nuestras vidas? Tengo que entender de dónde viene. Así que antes se comenzó a comerciar con oro, después de que, perdón, trueque, intercambió, después comenzamos a comerciar con oro, pero el oro era muy pesado. Y comenzó a pasar algo, que había el orfebre de la ciudad, donde una persona iba y dejaba su oro para que le hagan ciertos trabajos, y el orfebre decía, bueno, le voy a dar un papelito, una nota, donde diga que usted tiene tres monedas de oro. Venía otra persona de la población y dejaba su oro, y el orfebre le dejaba cinco, que tenía un certificado de cinco monedas de oro. Y otro tenía ocho, y otro tenía tres, y otro tenía cuatro. Así que yo iba donde usted y le decía, hey, te quiero comprar cierto producto, pero te quiero pagar con este papel que me dio el orfebre. Y tú decías, bueno, yo lo conozco a él, yo sé que es legal, yo sé que es legal, yo sé que es ético, así que, listo, págame con eso. Y la gente comenzó a comerciar con papel, y eso derivó pocos meses más tarde a la moneda, o a lo que conocemos como moneda. Así que, ¿qué es lo primero que nos damos cuenta del dinero? Si es que hoy yo tengo diez dólares, y le doy los diez dólares a usted, ¿usted por qué confía que le estoy dando diez dólares? Usted recibe un papel de color verde que tiene un uno y un cero, y usted tiene la certeza de que esos son diez dólares, y que toma ese billete, y puede ir a una tienda, puede ir a un supermercado, o donde sea, e intercambia esos diez dólares por un producto o un servicio. Así que, si nos damos cuenta, en realidad el dinero está netamente respaldado por confianza. El dinero es confianza. Cuando comencé a comerciar con oro, tenías la confianza de que ese papel que me dio el orfebre, valía lo que valía, porque tenías la confianza. Hoy, cuando tú recibes diez dólares, o veinte, o cincuenta, tienes la confianza de que esos son diez dólares, veinte dólares, cincuenta dólares, y que puedes intercambiar con un producto o un servicio en cualquier lugar. Tienes la confianza. Así que, anota esto y anótalo, por favor, en grande, ¿ok? Anótalo, ajá, como dice Shirley, porque el banco dice que vale. Bueno, en realidad dice el banco y eso nos da confianza, ¿ok? Entonces, anota esto, por favor, y anótalo en grande. Hoy por hoy, vivimos en un mercado que es miedoso. El mercado en general es miedoso. ¿Cuántos de ustedes han ofrecido el producto, el servicio, la educación, lo que sea? Y la gente dice, ay, pero es que déjame ver. Ay, es que, ¿será que sí funciona? Ay, es que dice, y está dudoso de si es que sí o si es que no. Hoy por hoy el mercado es miedoso. Lo que yo necesito hacer es intercambiar el producto, el servicio y sus dólares, pero lo voy a lograr a través de la confianza. Si yo no doy confianza, él no va a estar dispuesto a deshacerse de sus 10 dólares o sus 20 dólares o sus 100 o 200 dólares si no le doy confianza. Lo que necesito hacer es trabajar plenamente en la confianza, en entregar, en mostrar, en entregar esa confianza para que la persona esté dispuesta a despegarse de sus 10, 20 o 50 dólares o 200 dólares, entregármelos a cambio de mi producto o de mi servicio. Acuérdate que cada persona tiene un valor emocional con respecto al dinero. Hace unos meses estaba dando un taller de inteligencia financiera y rompió un billete de creo que era de 20 dólares. Y la gente, ay, y le dolió a esa persona. Creo que a algunos les dolió así como por el riñón. Digo, pero por qué? Me dice, ay, es que eran 20 dólares. La persona tiene un vínculo emocional con respecto al dinero y la manera en la que yo puedo hacer que él intercambie ese dinero con mi producto o mi servicio es que el valor emocional de lo que le estoy entregando sea superior al valor emocional que él tiene por el dinero. Lo que te estoy entregando tiene un valor emocional superior que el valor emocional o la asociación que tienes con respecto al dinero. Para eso lo que necesito hacer es entregar confianza. Ok, para eso lo que necesito hacer es entregar confianza. Así que el dinero es confianza. Si yo no genero confianza en mis clientes, ¿quién me va a comprar? Pero para poder entregar confianza a los demás, ahí viene quien primero tenemos que confiar. Póngame en el chat. ¿En quién crees tú primero que tenemos que confiar? Póngame ahí en el chat. En mí, así es, en nosotros mismos, en nosotros mismos. Entonces, no puedo entregar confianza a los demás si primero no confío en mí. Necesito confiar en mí para entregar confianza, para que esa persona confíe, entre en mi proyecto, compre mi producto, compre mi servicio y esté dispuesto a intercambiar sus dólares. Ok, por lo que yo te estoy ofertando. Así que más adelante voy a hablar. No te lo... Puedes perder esto, pero una persona pierde su confianza y cómo recuperar. Ok, así que primera fuente de donde viene el dinero es la confianza. Si genero confianza en el mercado, voy a poder tener dinero. ¿Tiene sentido? Póngame en el chat, póngame en un 1. Eso sí es que tiene sentido. Eso, muy bien. Uf, el chat explota. Wow, el chat explota. Perfecto. Entonces, genero confianza y el mercado está dispuesto a intercambiar ese dinero por mi producto, por mis servicios. Bien, número uno. Segunda fuente de donde viene el dinero. La solución de problemas. La solución de problemas. Zoom, gana lo que gana porque solucionó un problema de comunicación familiar, empresarial, escolar, en todos los ámbitos. Netflix gana lo que gana, facturó lo que facturó. ¿Por qué? Por ejemplo, en la pandemia, porque resolvió o solucionó un problema, en este caso, entretenimiento, aburrimiento, entre otras cosas. Empresas de marketing digital o empresas digitales. ¿Qué pasaron? Sus ventas se fueron a las nubes. ¿Por qué? Porque solucionaron problemas. Lo segundo que tengo que darme cuenta dentro de la fuente del dinero es la solución de problemas. Si es que la solución es pequeña, entonces los ingresos van a ser pequeños. Si la solución es grande, entonces los ingresos van a ser muy grandes. Pensemos en esto. Si es que contratas una persona para un trabajo operativo, adicional, pregunta, ¿le pagarías mucho o le pagarías poco? ¿Ok? Este es el segundo punto, Santiago. Segundo punto. ¿Le pagarías mucho o le pagarías poco? Si es que es algo que se puede resolver con facilidad. Le pagas poco. Le pagas poco. ¿Por qué? Porque se puede resolver. Es muy simple y muchos lo pueden hacer. Pero en cambio, cuando contratas, por ejemplo, un gerente, tú le estás contrando, digamos, que tienes problemas en tu empresa con respecto a la parte financiera. Hay una mala administración financiera. Así que contratas a alguien con expertiz que soluciona ese problema y que te ponga la empresa las finanzas a tope. Pregunta, le pagas lo mismo que al operativo o le pagas mucho. Más problemas. No, más retos, más nada, no. Y no nos damos cuenta que en realidad los problemas se pueden traducir en resultados porque al resolver el problema más grande los ingresos son más grandes. ¿Qué resolvió Amazon, Alibaba? ¿Qué resolvieron tantas empresas? ¿Qué resolvió PayPal, por ejemplo? Ey, están resolviendo problemas y como estaban resolviendo problemas más grandes, hoy son empresas que valen miles de millones de dólares. Entonces, si te conviertes en una persona que tiene una buena resolución de problemas, que puede solucionar problemas, ¿qué pasa? Tus ingresos van a ser mayores. Así que te invito que en la exposición de tu producto o de tu servicio, te invito que en la exposición, en la presentación, tú comuniques cuáles son los problemas que solucionamos. Por ejemplo, yo cuando presento, yo siempre hablo de Ey, estamos solucionando los problemas más grandes que tiene la gente, que es flujo de efectivo, ayudar a que las personas generen mejores ingresos, ayudar a que la gente gane más dinero, ayudar a que la gente a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, pueda generar más ingresos. ¿Cuál es la solución de problemas que tú estás entregando al mercado? Porque a problemas más grandes, resultados más grandes. Póngame unos si es que tiene sentido lo que estoy compartiendo con ustedes en este punto. Pónganme ahí un uno. Eso. Perfecto. Entonces, lo segundo es solución de problemas. Ahora, vamos a hablar del tercer punto. ¿Ok? Tercero. Y el tercero es de dónde quién transporta, quién mueve el dinero. Una vez le dije a él, ¿de dónde viene el dinero? Una persona dijo, ah, de mi mamá. ¿De dónde? Ah, del banco. Ah, del trabajo. No, 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 no. Si yo vendo celulares, quien trae el dinero son personas. Si yo vendo libros, quien trae el dinero son personas. Si yo vendo tickets aéreos, quien trae el dinero son personas. Así que antes de aprender a manejar el dinero, tengo que aprender a manejar personas. Porque las personas son las que traen el dinero. Así que una de las cualidades más importantes para incrementar mis ingresos, ¿adivina qué es? Es 100%, 100% aprender a manejar, liderar personas. Cuando hablo de manejar, no hablo de manejar como si fueran un auto. Hablo en el sentido figurado, una metáfora. Hablo de liderazgo, hablo de liderar, de influir. Así es, Javier. Entonces, hey, si aprendo a manejar personas, aprendo a liderar personas, aprendo a manejar dinero, aprendo a liderar el dinero. Estas son las tres fuentes de dinero. Quiero incrementar mis ingresos, lidera a más personas. ¿Quieres incrementar más ingresos? Soluciona más problemas. ¿Quieres incrementar tus ingresos? Hey, genera más confianza en el mercado. Si generas más confianza en el mercado, más personas, ¿y adivina qué? A más personas vas a liderar. Los tres puntos están interconectados. Aprendo a liderar, a solucionar problemas y genero confianza. Son las tres fuentes de donde viene el dinero. Así que este es el segundo punto. El primero ya lo hablamos, ¿ok? Que es comunicación. El segundo punto, 100% es de dónde o la etimología de cómo generar mejores ingresos. Ahora vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Cómo tomo decisiones? Esta es una pregunta que recibo mucho. ¿Cómo tomo decisiones? Y ya vas a ver cómo se conecta este tercer punto con el primer punto y el segundo punto. Vamos a hablar de cómo tomar decisiones y qué es lo que influye en mi vida el tomar decisiones. Así que hay un solo medidor para tomar decisiones. Y este medidor es que la suma de los beneficiados sea superior a la suma de los afectados. La suma de los beneficiados tiene que ser superior de la suma de los afectados. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo mi pareja. Digamos que tengo hijos. No tengo hijos, pero es un ejemplo. Digamos que una persona está casada, tiene sus hijos y toma un viaje de negocios. Y en su viaje hay una chica que le gusta, le coquetea y él está pensando ¿será que me enredo esta noche? ¿será que sí? ¿será que no? ¿será un ratito nadie se va a enterar? ¿será que sí? ¿será que no? Bueno, vamos a ver. Entonces nos damos cuenta que la suma de los beneficiados van a ser ¿quién? La chica y el chico. Pero la suma de los afectados va a ser su esposa, sus hijos, digamos que tiene tres hijos, sus padres, la familia. Y comenzamos a sumar y nos damos cuenta que la suma de los afectados es superior a la suma de los beneficiados. Pregunta, ¿se debería tomar esa decisión? ¿Sí o no? ¿Se debería tomar esa decisión? ¿Sí o no? ¡No! ¡Simple! No se tiene que tomar esa decisión porque la suma de los afectados es superior a la suma de los beneficiados. No, así es, como me ponen en el chat. No, 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 no y más no. Ahora, voy a tomar, déjame te pongo un ejemplo, voy a tomar la decisión, no sé, de emprender. Estoy cansado de mi trabajo, estoy cansado donde estoy, no gano lo suficiente y voy a tomar la decisión de emprender. ¿Será que tomo? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Ey, cuando regreso a ver la suma de los beneficiados, va a ser mi pareja, mis hijos, mi familia, mis amigos, etcétera, y comenzamos a darnos cuenta que la suma de los beneficiados es mayor que la suma de los afectados. ¿Sí? Pregunta, ¿debo tomar esa decisión? Evidentemente sí. Entonces, cada vez que quieras tomar una decisión, así es, cada vez que quieras tomar una decisión, lo que tengo que preguntarme es, oye, ¿quiénes van a ser los beneficiados? ¿Quiénes van a ser los afectados? Y si los beneficiados son superiores a los afectados, entonces, es una decisión que debo tomar. Si viceversa, los afectados son más que los beneficiados, entonces, ya sabemos que no debo tomar esa decisión. ¿Pero qué? ¿Qué pasa cuando no tomo esa decisión? Mira, cuando no tomas decisiones, lo único que haces es añadir tiempo. Y el problema es de tiempo. Cuando no tomas decisiones, lo único que haces es añadir tiempo. Y el problema es de tiempo. Esto lo dice el señor Cuba. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Estoy pensando ¿será que si emprendo o no? ¿Será que si me pongo serio o no? ¿Será que si me comprometo o no? Y entonces, estás pasando pensando. Estás pensando. ¿Será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Y entonces, en ese ¿será o no será? Ya llega el arriendo. Ya llegan los gastos de los hijos. Ya llegan el colegio. Ya llega esto. Ya llega este otro. Y comienzas a amontonar un montón de pagos pendientes que se traducen en problemas. Así que, cuando tengo que tomar una decisión y no tomo esa decisión, lo que estoy haciendo es añadirle tiempo. Pero en realidad, cuando le estoy añadiendo tiempo a esa decisión, le estoy añadiendo problemas. Porque fruto de pasarme pensando ¿será que si hago esto o no hago esto? ¿Será que si me comprometo? ¿Será que si quiero subir de rango? ¿Será que esto? Blan, blan, blan. Y estoy pensando ¿será que sí? ¿Será que no? Le estoy añadiendo tiempo a esa decisión. Y como le añadí tiempo, le añadí problemas. Vamos a poner otro ejemplo. Un chico se pelea con su pareja. Como se peleó con su pareja, entonces, tranquilo, ya se le dé a pasar. Ya se le dé a pasar. En unos dos, tres días ya todo está resuelto. Y no habla dos, tres días, no habla una semana, no habla dos semanas, no habla tres semanas, se da cuenta que esto ya es insostenible, regresa a hablar, y a la chica le dice ¿sabes qué? Me di cuenta que no te intereso, me di cuenta que tal vez ya tienes otra, que... Y un montón de inventos que hubo. ¿Por qué? Porque no se tomó la decisión rápida. Se pospuso, se añadió tiempo, y como se añadió tiempo, se añadieron problemas. Así que todas las decisiones que tú sabes que debo tomar, que ya es momento, que sabes que debes tomar, y no has tomado, le estás añadiendo tiempo, pero no le estás añadiendo problemas, le estás añadiendo problemas. Entonces, probablemente, es tu proyecto, es tu negocio, estás, ay, ¿será que sí? Ay, ¿será que no? Ay, y entonces, no subes de rango, no tienes mejores resultados, no ganas más, y hay más problemas, problemas, problemas. Entonces, toma hoy la decisión de ya, ¿sabes qué? Hoy me dejo de tonteras, hoy me dejo de egos, hoy me dejo de que, ay, yo soy el muy, el muy, hey, me dejo guiar, hoy me dejo de, de cualquier cosa, y hoy tomo la decisión de decir, me comprometo, le voy en serio, lo voy a hacer en grande, hoy tomo la decisión de realmente dejar de posponer, dejar de acumular problemas, hoy me comprometo, hoy tomo la decisión de comprometerme, hoy tomo la decisión de ser constante, hoy tomo la decisión de ser perseverante, hoy tomo la decisión de ser un líder, hoy tomo la decisión de entrenarme verdaderamente, hoy tomo la decisión de desarrollar habilidades comunicacionales, Ey, de eso se trata, de que dejes de añadir tiempo porque estás añadiendo problemas y después la gente dice, ay, es que estoy lleno de problemas. Fue porque le pusiste a tu decisión, le pospusiste, pusiste tiempo y pues bueno, ahí están los problemas. Tú mismo los generaste, tú mismo los creaste. Entonces lo que necesito es dejar de añadir tiempo en mi decisión y fruto de eso comencé a generar resultados. Ahora, quiero que entiendas algo, que cada vez, ok, cada vez que ha habido un problema. Esta es la etimología de los problemas. Esta es la etimología de los problemas. Primero hubo confusión. Después de la confusión hubo un problema y después del problema una acción autodeterminada. ¿Cómo es esto? Confusión, problema, acción autodeterminada. Estoy en un lugar, por ejemplo, mañana viajo para República Dominicana o viajo, bueno, viajo a algún lugar y no me ubico. Y estoy ahí y estás pensando. Y ahora para dónde voy? Voy para la izquierda, voy por la derecha, voy para la izquierda, voy por la derecha. Estoy en confusión y como hay confusión, tengo problemas y estoy en problemas. Digo a la izquierda, a la derecha, tengo problema, tengo que llegar a un lugar, tengo que ir rápido. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, estoy en problema y después tomo una acción autodeterminada. Voy a la izquierda o voy a la derecha. Lo mismo es acá. Tengo confusión. Me llama el banco, me llama esto, me llama este otro. Ya tengo un problema y como tengo un problema, ahora tengo que tomar una acción autodeterminada. Tengo que pagar la cuenta de la casa, tengo que pagar esto, tengo que el auto. Fruto de qué? Tuve una confusión, no sabía qué hacer, optimismo. Esto ya ha complicado, ya no puedo más, ya de verdad tengo que hacer algo más. Pum, decidí emprender. ¿Qué hubo? Confusión, después problema, acción autodeterminada. Ok. Carambas, eso, ese chat está que explota. Está teniendo sentido esta información que estamos compartiendo esta noche. Pónganme ahí. Ahora, ¿cómo resuelvo? Fácil. Siéntate, ok? Siéntate y escribe tus problemas. Y después al lado pones y te preguntas, ¿cómo voy a resolver esto? Tengo este problema, ¿cómo voy a resolver esto? Tengo este problema, ¿cómo voy a resolver esto? Tengo este problema, ¿cómo voy a resolver esto? Así resuelvo los problemas. Dejo de añadir tiempo y me pregunto, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo resuelvo este rollo en el que me metí? Pongo el problema y ¿cómo voy a resolver? Y después de que lo has puesto una y otra vez, una y otra vez, vuelves al mismo problema y dices, ¿cómo lo resolvería de una manera distinta? Así que pongo el problema, ¿cómo lo resolvería? Pongo otro problema, ¿cómo lo resolvería? Pongo otro problema, ¿cómo lo resolvería? Después regreso al primer problema, ¿cómo lo resolvería de otra forma distinta? Pongo el segundo problema, ¿cómo resolvería de otra forma distinta? Y el tercero, el cuarto, el quinto. Y así te das cuenta, ¿cómo verdaderamente resuelves rápido los problemas? Te vas a dar cuenta, ¿cómo rápidamente resuelves problemas? ¿Y cómo es más sencillo? ¿Sabes qué? Déjame compartirte esta frase que me encanta. Te preocupas porque no estás abordando el problema. El problema te está abordando a ti. Te preocupas porque no estás abordando el problema. El problema te está abordando a ti. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ey! El problema y se me viene cada vez más grande y el banco llama y esto y esto y esto y el problema está siendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y como no estoy abordando el problema, el problema es el más grande y él me está abordando a mí. Lo que necesito hacer es, pongo el problema, ¿cómo lo voy a resolver? Pongo el problema, ¿cómo lo voy a resolver? Pongo el problema, ¿cómo lo voy a resolver? Y luego veo dos, tres, cuatro, cinco formas distintas de cómo voy a resolver ese problema, de cómo voy a resolver ese problema y te vas a dar cuenta que lo vas a poder resolver. Porque estás abordando el problema, no el problema te está abordando a ti. Estás abordando el problema. Ahora, déjame decirte esto. El origen de la infelicidad. El origen de la infelicidad es falta de problemas. Falta de problemas. ¿Cómo? ¿Cómo que el origen de la infelicidad? O sea, no soy feliz cuando no tengo problemas. Soy feliz cuando hay problemas. Sí, suena loco, pero hey, cuando tengo problemas hay felicidad. Probablemente es un negocio o tiene un empleo. Están resolviendo cosas todo el día y un día dejó de trabajar. Ya no tiene nada que resolver. ¿Qué pasa con esa persona? En cuestión de meses se deteriora. Tú dices, uy, él tan lúcido que estaba y ahora mira cómo está. Está acabado, está acabada. No sé si les ha pasado eso, que conoces a alguien que después ya se jubiló, dejó de ser productivo, dejó de trabajar. Tú dices, oye, ¿qué pasó? En cuestión de meses se nos vino abajo. Es por la falta de problemas. Los problemas traen felicidad. Yo sé que suena loco, pero los problemas te mantienen vivo. Los problemas te mantienen en movimiento. El movimiento es vida. Escríbalo. El movimiento es vida. Escribe en su cuaderno. El movimiento es vida. Cuando una persona muere, deja de tener movimiento. Deja de tener movimiento. El movimiento es vida. El movimiento cuando estoy moviéndome. Cuando estás activo, es vida. Si no pruebo un día que estés bajoneado o bajoneada y digas, ah, es que no sé, ay. Pongo una música y ponte a bailar o ponte a mover. Cuando mueves tu fisionomía, después dices, ¿por qué era que estaba bajoneado? ¿Por qué era que estaba bajoneada? Se me fue. El movimiento es vida. Así que cuando hay movimiento, hay vida. Cuando hay movimiento, hay vida. Entonces, cuando hay problemas, hay movimiento. Tienes que resolver por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Cuando hay movimiento, cuando hay problemas, estás resolviendo. Es una energía del día a día. Así que esa es la primera parte del origen de la infelicidad. La segunda. Ajá. Cuando hace ejercicio, alguien tiene energía. Si es la segunda. Es no crear, no crear, no crear. ¿Qué quiere decir esto? Ey, ejemplo rápido, porque se me está acabando el tiempo. Acabo de ver y ya voy 46 minutos. Así que voy a acelerar porque todavía me faltan. Hijo y madre, como dice, 10 láminas, 15 láminas. A ver, ya avanzamos todo. Entonces, no crear. ¿Qué quiere decir no crear? Cuando una persona quiere enamorar a su novia o a su novio, ¿qué es lo que hace? Voy a poner un ejemplo de un hombre así, una mujer. Entonces, le invita al cine, le invita a, de una u otra forma, le da chocolates. Hay rosas, hay popcorn, palomitas, canguil, cofuta, cofuta, como le dicen en cada país. Entonces, de cierta forma, le estoy creando, le estoy invitando. Hay almuerzos, hay cenas, hay cine, vamos a jugar bolos, vamos a esto, a este otro. Hay un montón de cosas. Crispetas, así es estrella, crispetas. En fin, hay un montón de cosas. Hay un montón. Hay cotufas. Entonces, hey, hay un montón de cosas. Estoy creando, 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 creando. Pero después, ya llevo 15 años de casado. Pregunta, ¿hay cine? No, ya no hay cine. Hay cotufas, poporopos, popcorn, como le dicen en cada país. No, ya no hay. Hay rosas, no, ya no hay. Hay chocolates, no. Hay cenas románticas, no. No, ya no hay. Y como ya no hay, ¿qué pasa con esa relación de pareja? Ya no comienza a ser maravillosa. Ya no es color de rosa. Ya. Ya no la aguanto a él. Ya no la aguanto a ella. Es que deja las medias por todos lados. Ay, es que deja la... Tener felicidad para sí mismo. Cuando dejó de crear. ¿Sabes cuando una persona hizo que su negocio se vaya para abajo? Cuando dejó de crear. Así que cuando dejé de crear, dejé de tener. Pero si lo puedes crear, lo puedes tener. Si lo puedes crear, lo puedes tener. Si lo puedes crear, lo puedes tener. ¿Cómo es eso? Quiero tener un rico desayuno. Oye, puedo crear un rico desayuno. Hago mis huevos revueltos. Hago esto. Hago unos pancakes, etcétera, etcétera, etcétera. Ey, fruto de que lo puedo crear, lo puedo tener. Quiero tener una linda relación de pareja. Ah, no, es que es de ella. Ah, es que es de él. No, no, no. Comienzo a crear en la relación de pareja. Comienzo a crear con él, con ella. Comienzo a crear. Vamos a una cita romántica. Vamos a esto, vamos a este otro. Hay cine. Hay rosas de esto. Comienzo a crear, a crear, a crear, a crear. Y luego, ¿qué pasa? Ey, la relación se va. Quiero tener un negocio próspero y abundante. Comienzo a crear líderes. Comienzo a crear espacios de prospección. Comienzo a crear nuevos clientes. Comienzo a crear espacios de educación. Creo, 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 creo. Comienzo a crear, a crear, a crear, a crear. Fruto de que puedo crear, puedo tener. Como puedo crear, puedo tener. Así que una persona deja de ser feliz cuando deja de crear. Pero una persona es feliz cuando comienza a crear espacios de felicidad. Por ejemplo, en los talleres que nos dan todos los mentores y los líderes de inteligencia financiera, recomendamos que el 10% de tu ingreso sea para pagarte a ti mismo. Para pagarte a ti mismo. ¿Para qué? Para que tengas espacios donde estás creando tu propia felicidad. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los deportes de aventura. ¿En qué me gasto yo ese 10%? ¿En qué ir a esquiar? ¿En qué ir a manejar un fórmula? ¿En qué esto? ¿En qué los go-karts? ¿En qué mi acuatrimoto? ¿En qué los autos? Lo que sea. Cosas de aventura. El 10% de mi ingreso lo reinvierto para mí mismo en espacios propios, personales, para crear mi felicidad. Y fruto de eso me mantengo activo y digo, hey, quiero más de esto. Como quiero más de esto, tengo que producir más. Así que me mantengo creando, 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 creando. Así que crear. Vamos a hablar rápidamente y con esto voy a terminar. La confianza. Los había dicho con respecto a la confianza. ¿Qué es la confianza? Es la creencia en la habilidad propia para determinar su propio camino. Igual del señor Juan. La creencia. Lo que yo creo. Puedo creer en Juanito, en Pedrito, en lo que sea. Pero si no creo en mí, no sirve de nada. La creencia, creer, saber, tener la certeza absoluta en la habilidad propia, en mi habilidad. Hoy por hoy gana más, no el que más títulos tiene, sino el que más hábil es. Messi gana más que un doctor. Ayer Nadal, perdón, no ayer. Hoy en la mañana Nadal ganó 4 millones de dólares. Pregunta qué título tiene, qué conocimientos tiene. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que es altamente habilidoso. Así que hoy gana más. Hoy tiene grandes resultados los que tienen habilidades propias. Ok, para determinar. Ojo con esto. Determinar. No, no. Que alguien más diga qué es lo que va a pasar. Para determinar su propio camino. Es decir, asumo, asumo la responsabilidad propia. Asumo la responsabilidad propia. No dejo, no soy efecto. Soy causa sobre mi habilidad y en la creencia con respecto a esa habilidad. Pensemos en esto. Y no me quiero extender mucho porque, nada más, me quedan ocho minutos. Hemos sido efecto todo el tiempo en nuestras vidas. Suena la campana o suena el despertador y me tengo que despertar. Soy efecto de mi despertador. Suena la campana, entro a clases. Suena la campana, salgo de clases. Tengo hambre, soy efecto de la comida. Hemos sido efecto en muchas de las áreas de nuestras vidas. Dejo de ser efecto y ahora lo que comienzo a hacer es, comienzo a tomar el estatus o el rol de ser fuente. Y eso significa el causar. Así que, la confianza, la creencia y la habilidad propia para determinar su propio camino. Ay, caramba, es que estas láminas me emocionan, pero ya se me acaba el tiempo. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo comienzo a perder confianza? ¿Cómo comienzo a perder confianza? Voy a ir rapidísimo ahora sí. Una persona dice, quiero sacar un contrato gubernamental, un contrato con el gobierno. No sé si pasa en sus países, pero en el mío pasa esto. Alguien quiere sacar un contrato y por lo general lo que hacen, no todos, pero por lo general algunos lo que hacen es que dan una coima, dan un porcentaje, dan un pago para que les den el contrato. No sé si pasa lo mismo en sus países. Entonces, pagan la vacuna. Nunca me voy a olvidar un amigo que me dice, oye, José Gabriel, déjame decirte algo. Esa persona pagó para que le den un contrato y se salió con la suya. Y qué bestia, se salió con la suya. Ahí está disfrutando de sus millones. Y lo que no se ha dado cuenta esa persona es que cambió lo más preciado que él tiene por unos cuantos billetes verdes. Cambió lo más preciado. Cambió un poco de lodo. Cambió un poco de tierra mezclada con agua por lo más preciado, por el oro más valioso que tiene la persona, que se llama el respeto propio. Estuve dispuesto a intercambiar eso por mi respeto propio. Estuve dispuesto a cambiar eso por mi respeto propio. Entonces, no es que se salió con la suya. En realidad lo que hizo es intercambiar el respeto propio. Así que qué es lo que pasa? Cómo pierdo confianza? Aquí viene la etimología de cómo pierdo confianza. Número uno, hago un contrato conmigo. Digo, el lunes voy a hacer ejercicio. Lunes voy a hacer ejercicio y el lunes no hice ejercicio. Violé mi contrato. Después de violar el contrato, te digo intento remediar el segundo paso. Intento remediar. Cómo intento remediar? Digo no, no. Martes sí o sí voy a ir. Ahora sí voy a hacer el doble. Lo que no hice lunes voy a hacer el martes. El martes voy a hacer el ejercicio del martes y también el de lunes. Y tampoco lo hice. Así que intenté remediar y fallé. Sabes qué? Después de tener un contrato y violar el contrato e intentar remediar. Lo tercero que pasó es que perdí la confianza. Perdí mi confianza. Chao, se acabó con un contrato. Digo voy a llegar a las nueve en punto y no llegué. Al siguiente día digo no, ahora sí voy a llegar a las nueve y no lo hice. Sabes qué? Comenzé a perder mi confianza. Dije voy a cerrar tal resultado para este lunes y no lo hice. Y digo bueno, ya sabes que no pasa nada para el siguiente lunes. Sí, y no lo hice. Intenté remediar. No lo hice. Perdí mi confianza. Y así es como la gente pierde confianza y fruto de estar intentando remediar y volver a fallar, pierdes la confianza. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo vuelvo a recuperar mi confianza para terminar? Rehabilito la ilusión y el interés. Necesito volver a rehabilitar la ilusión de volver a generar algo, de tener un resultado. La ilusión nuevamente volver a llegar a tiempo. La ilusión nuevamente es porque ir al gimnasio. La ilusión nuevamente porque tener un resultado para este lunes. Vuelvo sí o sí a rehabilitar la ilusión y el interés. El interés es una de las palabras más importantes esta noche. Dos niños o un partido de fútbol donde simplemente es un partido amistoso. Estoy dispuesto a sacrificar mis piernas porque tengo el interés en ganar. Así que ten el interés en tus metas. Ten el interés en lo que quieres alcanzar, en lo que quieres lograr. Y rehabilita la ilusión de sentirme ilusionado, de sentirme de nuevo con esas ganas, con esa hambre. Porque lo que nos pasa a veces es que me levanto y digo... Necesito sí o sí volver a rehabilitar mi ilusión y el interés. ¿Ok? Así que, mis queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Nos quedaron, faltaron tres láminas, pero creo que pues por ahí estuvo. Así que hemos hablado de varias cosas. Hagamos un recuento muy rápido para los que se conectaron un poquito tarde. Hablamos de varias cosas. De la primera que necesitamos elevar el nivel de conciencia. Y aparte de elevar el nivel de conciencia, ¿ok? Y cómo hacerlo. Hablábamos de básicamente tres puntos de esta noche. El primero que es comunicación. Hoy lidera no el más fuerte, sino el que mejor se comunica. Hablamos de que la comunicación es vida. Y hablamos de que del 7, del 6 al 14% de mi facturación tiene que estar reinvertido en comunicación para poder generar más interés y por ende más facturación. Eso me da resultados. Los resultados se traducen en dinero. ¿De dónde viene el dinero? Número uno de confianza. Número dos de solución de problemas. Y número tres de liderar personas. Antes de aprender a liderar dinero, aprender a manejar dinero, aprendo a liderar personas. ¿Ok? ¿Cómo tomas decisiones? La suma de los beneficiados es superior a la suma de los afectados. ¿Cuánto tiempo? Añado problemas. Así que los problemas que tengo es porque añadí tiempo y no tomé la decisión. ¿Ok? La etimología del problema es que primero tengo una confusión, después viene un problema y después viene una acción autodeterminada. Lo que necesito hacer es abordar mis problemas. Me preocupo porque los problemas me abordan a mí. Lo que necesito hacer es yo abordar los problemas. Así que lo que hago es preguntarme cómo el problema y cómo lo voy a resolver. El problema y cómo lo voy a resolver. El problema y cómo lo voy a resolver. Dos, tres, cuatro maneras. De hecho, cuando estamos presencial, hacemos un ejercicio. Por eso está esta lámina aquí. Hacemos un ejercicio de bailar los problemas. Y bueno, ojalá muy pronto nos veamos y ahí lo podemos hacer. El origen de la infancia. Felicidad, falta de problemas y de feliz cuando tengo problemas. Y estoy feliz cuando comienzo a crear, a crear, a crear, a crear. ¿Ok? La falta de confianza. ¿O qué es la confianza? Es la creencia en la habilidad propia para terminar su propio camino. Pierdo, pierdo mi confianza cuando violó el contrato, cuando intento rondear y ahí finalmente perdí la confianza. ¿Cómo lo resuelvo? Rehabilitando la ilusión y por ende el interés. ¿Ok? Así que mis queridos amigos, si ponemos juntos todo esto de esta noche. Comunicación. ¿Ok? De comunicación nos saltamos a dinero y de dinero nos saltamos a decisiones y confianza. Si trabajamos esos tres puntos, trabajamos plenamente en mi comunicación integralmente, el intercambio de ideas o partículas. Trabajamos en la etimología del dinero. Desarrollo mi liderazgo. ¿Ok? Soluciono problemas y genero más interés. ¿Ok? Y trabajo en mi confianza y en la toma de decisiones. Te aseguro que tu vida, tus finanzas y tus resultados se van a ir a otro, a otro nivel. Así que simplemente me queda decir, tú aprendes, no cuando anotas. Tú aprendes cuando aplicas. Así que aplícalo. Siempre agradezco a tus líderes, a tus mentores, a las personas que te guían. Porque pues gracias a ellos estamos aquí. Yo agradezco siempre a mis líderes, a mis mentores, al señor Iván y Mónica. Tapia, que realmente han sido los que me están guiando. Y pues te recomiendo que agradezcas a tus líderes y a tus mentores por hoy tenerte donde estás y teniendo un espacio de valor. Así que gracias a todos ustedes, gracias a todos los líderes, gracias a los mentores. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, esperando que esta información haya sido de mucho provecho. Y pues bueno, nos vemos muy pero muy pronto. Un abrazo para todos.